... y política en la región con el sector evangélico, ese sector religioso avanzando en las distintas realidades latinoamericanas. Estamos en contacto con Armendariz, nuestro corresponsal en Brasil. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Nos escucha? ¿Sí, bien? Sí, sí, sí. Bueno, está esta noticia de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó en la Cámara de Diputados Brasilera de un ritual religioso evangélico. ¿Cómo fue esto? ¿En qué circunstancias se dio? Bueno, no fue un ritual religioso, sino que fue un acto para conmemorar los 42 años de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una de las principales iglesias del sector evangélico, y justamente la segunda más poderosa, que tiene más representatividad en el Congreso brasileño. Y ahí fue que dijo que, aunque el Estado es laico, él es cristiano y que espera en los próximos dos años tener dos vacantes libres en la Corte Suprema y que va a nombrar para una de esas vacantes a un juez terriblemente evangélico. Alberto, ¿qué peso tiene el bloque evangélico dentro de la Cámara de Diputados? O sea, ¿qué porcentaje ocupa? Él tiene más o menos un poco más de 20%, de 15%. Son 513 diputados y hay 82 que pertenecen a la bancada evangélica. Y en el Senado, que tiene 81 miembros, los senadores que se reconocen como evangélicos son 9, así que también un poco más de un 10%. Entre estos son conocidos los legisladores evangélicos, junto con los católicos, los sectores más católicos, son conocidos como la bancada de la Biblia, que es uno de los tres grandes grupos de interés que tiene más influencia en el Congreso, junto con la llamada bancada de la Bala, que está conformada por ex militares y también ex policías o miembros de las agencias de seguridad. Y después está la otra gran bancada, llamada la de los bueyes o del buey, de las vacas, que está conformada por representantes del agronegocio, que es muy importante acá en Brasil, como te imaginarás. Estas tres bancadas son llamadas la BBB y entre ellos pueden realmente hacer una gran diferencia en el Congreso. Alberto, es para los oídos argentinos, es llamativo que las bancadas se identifiquen con grupos de presión y de interés tan claros, ¿no? Esta bancada religiosa, la bancada de la Biblia, ¿vota de una manera consistente y cohesionada los distintos proyectos que se discuten? En algunos proyectos, en algunas cuestiones que tienen que ver con temas sociales, que hacen valer su peso, hace una tendencia muy conservadora, que impulsan una agenda de defensa de la familia tradicional, de hombre y mujer, en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto, ese tipo de cuestiones. Y han sido, a lo largo de las últimas décadas, han estado apoyando, ya sea a gobiernos del izquierdista, partido de los trabajadores, o como también ahora, que ha sido el año pasado, fueron esenciales para la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro, que pertenece a un partido muy pequeño, que es el Partido Social Liberal. En estas cuestiones sociales, sí votan agrupadamente y hacen sentir su voz muy fuerte y presionan mucho al gobierno brasileño de turno. En otras cuestiones ya más difíciles, por ejemplo, hace poco que fue los primeros decretos para flexibilizar la aportación de armas de fuego que emitió Bolsonaro. Ahí la bancada evangélica estaba muy dividida. Había quienes apoyaban el tema y otros que no. Pero hay que recordar que los evangélicos son una fuerza creciente, muy grande en Brasil. Brasil se mantiene como el país con mayor cantidad de católicos. Brasil tiene unos 209 millones de personas y un 65% siguen siendo católicos, es decir, unos 135 millones. Pero el segundo grupo religioso son los evangélicos y están creciendo cada vez más. Ya hoy se calcula que son ya un 25% de la población, es decir, casi unos 50 millones de personas. Alberto, me interesa mucho esta especie de crecimiento de la influencia evangelista, si es que se puede comprobar efectivamente, porque vos señalabas que también el partido de los trabajadores estaba influido en alguna manera y apoyado por la bancada de la Biblia, ¿esto es así? Sí, estuvo en un momento con Lula y después en los primeros años del gobierno de Dilma Rousseff también tuvieron mucho apoyo de los evangélicos, de la bancada evangélica. Pero los evangélicos en general han crecido en todo el país, en lugares donde dejó espacio la iglesia católica, sobre todo en los sectores más pobres de la población. En las favelas brasileñas es muy común que las personas, figuras más importantes dentro de las favelas son los narcotraficantes o los pastores evangélicos que tienen una influencia muy, muy grande dentro de estas comunidades. Alberto, ¿un vicepresidente de Lula era de la iglesia pentecostal luego era evangélico, ¿no? ¿O me equivoco? No me acuerdo, Alencar, si era evangélico. La verdad que no me acuerdo. Ahora, Bolsonaro tiene una ministra en la cartera de Mujer, Familia y Derechos Humanos, pastora evangélica. Él mismo participó por primera vez, un presidente participa de una marcha, hace cosa de un mes, una marcha religiosa. La marcha de Jesús, que es la más grande justamente que se hace todos los años en Sao Paulo y, es verdad, Bolsonaro fue el primer presidente brasileño en ser parte de esta marcha. ¿Eso implica una escalada de la influencia política de la iglesia evangélica en Brasil? Sí, Bolsonaro se sirvió mucho del apoyo de las iglesias evangélicas, principalmente la Asamblea de Dios, la Iglesia Universal del Reino de Dios y después la Iglesia Bautista, que son las tres más grandes, para hacer su campaña electoral el año pasado. Bolsonaro, aunque originalmente es católico, en el 2016 fue bautizado en el río Jordán, en Israel, supuestamente en el mismo lugar donde fue bautizado Jesús, por el pastor evangélico Eberaldo Díaz Ferreira, que es presidente del Partido Social Cristiano, que es al que él pertenecía. Bolsonaro antes de mudarse el año pasado de partido. Y la esposa actual de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, es una ferviente evangélica y lo ha llevado mucho más cerca de la iglesia donde iba ella acá en Río de Janeiro y ahora donde van en Brasilia. Así que tiene mucho, mucho contacto con los pastores evangélicos y que han influido mucho en su pensamiento. Alberto, ¿se puede suponer que, dado ese vínculo todavía más estrecho del presidente actual, Bolsonaro, con los grupos evangélicos y del factor clave que fueron para su triunfo electoral, más clave que en otras ocasiones en Brasil, haya más poder de lobby de ese grupo evangélico, por lo menos en las cuestiones, en los temas que se discuten en el Congreso, en las agendas sociales y de género? ¿Más poder de lobby que hubo en los gobiernos de Lula? Sí, sin lugar a dudas, porque además hay una confluencia, una identificación de Bolsonaro con estas cuestiones, con esta agenda conservadora en términos sociales. Bolsonaro nunca ha ocultado que está en contra del aborto, en contra de los derechos de la comunidad homosexual y que él defiende una y otra vez también el concepto de familia tradicional entre un hombre y una mujer, perdón, el concepto de matrimonio tradicional entre hombre y una mujer. Así que sí, se puede decir que hoy en día tienen mucha más influencia y peso los evangélicos en el Palacio del Planalto. ¿Qué tipo de reacción en la opinión pública, en la dirigencia de distinto tipo, despertaba la influencia de los grupos evangélicos durante la gestión de Lula y del Partido de los Trabajadores? ¿Y qué tipo de reacción despierta ahora? No diría que durante la época de los gobiernos del Partido de los Trabajadores no era tan notoria la influencia en cuestiones de política pública. Ahora sí, como bien dijiste, habías notado, hay una pastora o ex-pastora que es Damare Salves, la ministra de la Mujer o de la Familia y Derechos Humanos, que hace de sus creencias religiosas una política pública también. Entonces ahora se nota muchísimo más. La reacción de la gente, hay muchísimos brasileños que apoyan este tipo de visión o de mezcla entre religión y política y ahí obviamente hay gente que no. Ayer cuando Bolsonaro dijo esto, que quería tener un juez terriblemente evangélico en la Corte Suprema, toda la gran parte del periodismo empezó a resaltar que no era importante de qué religión iba a ser el próximo juez, sino que se apegara más a la Constitución que a los principios religiosos. Hubo en Brasil, hubo antiguamente, hace ya varias décadas, todo un debate si había que tener crucifijos o si se podía tener crucifijos o no en reparticiones públicas y sobre todo en instituciones como el Congreso, como las Cortes y el Poder Ejecutivo, y se terminaron sacando en la mayoría de los lugares. Hay otros que todavía se mantienen, sobre todo municipios pequeños. Pero depende mucho a quién se le pregunte. Hay gente que concuerda con esta visión religiosa que tiene que tener supuestamente la política para ellos y hay gente que creen que, hay brasileños que creen que no, que lo más saludable es tener un Estado completamente separado de la Iglesia, sea cual sea la Iglesia. Alberto, vos habías descripto que esta influencia se continúa en el tiempo, fue menor durante la gestión de Lula, pero fue... ¿Y en qué sentido influyó? Si no fue tan clara en políticas públicas con una ministra como sí sucede hoy en día, ¿cómo influyó en la gestión del Partido de los Trabajadores? Más que nada influyó para conseguir apoyos políticos. Lula y Dilma Rousseff tuvieron gestos hacia las iglesias evangélicas de apoyo, también de cuestiones tributarias y todo, para conseguir su apoyo político, pero era un grupo que estaba políticamente en el Congreso, estaba todavía creciendo. En los últimos años han crecido muchísimo y se han organizado mucho más, entonces ahora sí se hacen sentir su peso de una forma que antes no la hacían sentir. Ahora están más organizados, más articulados políticamente en el Parlamento y saben que tienen un oído en el presidente actual, al que pueden recurrir y que los va a escuchar. Muchísimas gracias Alberto Mandaris, corresponsal de La Nación en Brasil. Desde allí, muchas gracias realmente. Muy buenas tardes. De nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Cambiamos de tema, vamos a la temperatura económica con Luis Cortina, editor de Economía del Diario de la Nación. ¿Qué tal Luciana? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, efectivamente...